Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Yo te invito en esta noche a que tú hagas ese compromiso con Dios De santidad De agradarle a Él Levanta tu voz Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Dile cuídale mis ojos Cuídale mis ojos Cuídale mis manos Cuídale mi corazón De todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás Sí, Señor No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás